Y nos vamos hasta México porque fíjese que la comida que consumen los mexicanos los está matando como las balas de plomo. En la última década México se ha dado a conocer por los enfrentamientos violentos del crimen organizado, donde mueren aproximadamente dos personas por hora. Pero hay un asesino que está matando un estimado de 11.4 personas por día y obesidad. En el 2015 murieron 8.650 personas por la violencia y 100.000 por diabetes y otros problemas de sobrepeso. México es el segundo país con mayor nivel de obesidad a nivel mundial y el tercero con mayor consumo de bebidas azucaradas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ¿Qué producto le compran los niños? Sus galletas, dulces, refrescos. Pero mientras esta epidemia se extiende, aumenta la publicidad de comida chatarra dirigida a niños utilizando juguetes, caricaturas y otros famosos para alentarlos a consumir. Un investigador del Instituto Nacional de Nutrición asegura que la nutrición comienza en el vientre materno, ya que un bebé que empieza a recibir alimentación alta en azúcares y comida chatarra en el vientre ya nace predispuesto a seguirlos consumiendo. Las personas con un nivel educativo menor o una condición socioeconómica más baja tienen más probabilidades de sufrir sobrepeso u obesidad y por lo general la brecha es mayor en el caso de las mujeres. El gobierno mexicano ha implementado medidas para disminuir el consumo de los alimentos con bajos niveles de nutrición. Una de ellas fue la creación en el 2014 de un impuesto del 10% a las bebidas azucaradas, la regulación de publicidad de comida chatarra en horarios para niños y nuevos etiquetados. Pero las medidas han resultado insuficientes. Y mire, aunque México pretende implementar más medidas para controlar el sobrepeso, se estima que acabar con la epidemia llevará más de dos décadas con todo lo que implica el gasto público para atender a los afectados.